Bajo las cámaras de estudio digital, les enviamos este tema que ya por nombre me hice más grande Los amigos de Grupo Intenso y márquenle con Pajimi Hay que darle gusto al gusto mientras fuera, estapando botes y también botellas Para andar contento no le busco tanto, no me importa si es un antro en un yato la banqueta Las derrocas y caídas me han marcado, pero cada vez me levanto más bravo Aquí vengo, traigo el hombre y no me dejo los consejos de mi viejo, nunca se me han olvidado Yo arremando y gozo la vida, pa' que no me cuente ni me eche mentiras Si no me empiezo con los días celeres, gracias a Dios por tan lindos placeres Todo es cercano y por eso disfruto, de vez en cuando hay que darse un buen gusto si el dinero es mío No quieran mandarme porque ser alegre, es mi vicio más grande Las derrotas y caídas me han marcado, pero cada vez me levanto más bravo Aquí vengo, traigo el hombre y no me dejo los consejos de mi viejo, nunca se me han olvidado Yo arremando y gozo la vida, pa' que no me cuente ni me eche mentiras Seguido me empiezo con los días celeres, gracias a Dios por tan lindos placeres Todo es cercano y por eso disfruto, de vez en cuando hay que darse un buen gusto si el dinero es mío No quieran mandarme porque ser alegre, es mi vicio más grande